gente bonita de mi canal de ROYKIN50 siempre diferentes señoras y señores siguen las cosas buenas para el departamento del atlántico y para la zona de Barranquilla señores turísticamente hablando hoy tenemos un motivo más para presentar un municipio del departamento del atlántico que se llama Uciakuri y señores se nominó con todo Uciakuri porque aparte de las tejedoras aparte de ser la casa museo julio flores y aparte de ser un pesebre y aparte tiene otro motivo más nada más y nada menos que hay que te lo voy a contar todito cálmate nos vamos con la intro y este programa comenzó aquí saliendo para Uciakuri nos vamos bajando el tobogán de las 38 el mismo el del problemón de las terrazas y tomamos la circunvalar y en la cordialidad mano derecha rumbo 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 para Uciakuri qué mala educación con ustedes la primera ministra la gente ya me la exige y me dice Dila Dila cada vez que pueda presenta a la primera ministro y presenta a Valentina también Valentina no nos está acompañando en la tarde hoy pero nos viene un combo de la familia porque esto es un paseo dominical familiar pero también lo puedes hacer un lunes un martes un viernes el día que tú quieras puedes venir pero a nosotros particularmente los domingos los sábados hoy nos escapamos de Barranquilla y junto con la primera ministra le digo camina madre mía porque la vaina es para afuera no para dentro y en la vía también te voy comentando mientras vamos llegando que ya yo he hecho muchos programas mentira no mentira no dos dos programitas de Uciakuri muy pero muy bonito te voy a dejar el primero aquí arriba para que lo veas tremendo programa de Uciakuri el pesebre más bonito del Atlántico y después también cuando fuimos a ver los girasoles y tal que nos pegamos tronco de perdida también hicimos otro programa de Uciakuri señores vayan a ver los programas para que se actualicen y vean cómo es el cuentecito en el paseo del departamento del Atlántico todo es cerca todo es cerquita y para venir a Uciakuri recuerden que hay que pagar un peaje si vienes en carro particular recuerda que si vienes en bus el bus vale 4.700 barras el pasaje ojo señores derechito derechito la cordialidad buscamos paranoia así nos metemos por el pueblo para finalmente cruzar y coger la carretera que nos lleva a Uciakuri y después de 25 minutos saliendo de la ciudad de Barranquilla hemos llegado finalmente al pesebre del Atlántico Uciakuri tercera vez que viene Roy King 50 y esta vez si vino por algo muy pero muy especial pero muy pero muy bonito o sea que si tenías motivos para venir a Uciakuri porque querías ver el pesebre porque querías ver su iglesia porque querías comprar artesanía ahora tienes que venir a tomarte la foto porque tienes que traer el celular la cámara porque lo que te voy a mostrar con pello es maravilloso no quiero pensar de que esté la funeraria del pueblo se llama me recordarás pero bueno esta vaina como que es otro otro cuento pero no es la funeraria y les cuento que llegando al pueblo de Uciakuri compadre esta vaina parece que estuviera de fiesta parece que estuviera de carnaval le cuento que no hay donde parquear la vaina se pone así como emocionante y 101 el sabor caribe llegamos a un pueblo caribeño Uciakuri el pesebre y todo gira en torno a la iglesia Santo Domingo de Guzmán el mirador dicen que desde acá arriba es que se ve todo bonito yo le voy a mostrar de todos modos con pello todo desde arriba pero uno subiendo a escalerita mira a todo el mundo chiqui 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 de iglesia bonita pero bonita bonita le cuento te estoy diciendo que tienes que traer buena cámara o buen celular porque las fotos aquí son bien bonitas y como el paseo es paseo señores bueno hemos llegado y la motivación más importante y el objetivo es ver los techos sí señor el macro mural más grande de colombia como te parece y la gente si aprovecha esto a bonita como la pista bonito verdad padre como le ha parecido elegante elegante el tanque del agua como lo ve primera ministra espectacular hermosísima excelente excelente es una vaina un arte un arte un arte un motivo más para venir aquí estamos a todo el mundo venía a nuestro pueblo si acudir y señores y señores el momento esperado mi compadre pello arriba para que les muestre los techos más bonitos y acudir si señor el macro mural hay nada más la escogencia de este municipio para la implementación del proyecto se basó en la historia del poeta julio flores compadre julio flores las aves de luriza las aguas minero medicinales y sus tejedoras mira que los techos lo que tienen son pura ave puro pájaro puro pájaro compadre y el ecoturismo hay hombres de los fuertes que tiene este municipio gracias a la reserva natural luriza ubicada a seis kilómetros en ella se realizan avistamientos de aves y las caminatas para visitar los pozos de agua minero medicinales como son los mellos el higuerón y el chorrito el usiacurí está de moda y también te quiero recordar que aquí en usiacurí se encuentra la casa museo julio flores donde se encuentran todas las pertenencias del poeta boyacense hermoso y si quieres saber una hora recomendada para venir mira para que veas este atardecer maravilloso y después de cuatro de la tarde bacanito te vienes de barranquilla o vienes de santa marta cartagena y viene llegando para mí y te vas a ver unos atardeceres maravillosos aparte de eso vienes compras artesanías y te tomas las fotos en los techos en el mural más grande que tiene colombia y los niños los niños son los que más disfrutan las fotos ellos felices de ver las aves que están aquí impresionante pero cierto a las familias en la que más disfruta escaleras escaleras y más escaleras estoy diciendo que este municipio está arriba está arriba en un clima bacanísimo después de cinco de la tarde no vaya a traer abrigo tampoco y la gente sigue preguntando el rock y 50 qué pasa compadre mío que siempre te veo firme en el área bueno te lo tengo te lo tengo mira el corrector de postura uguín colombiano te lo despachan para todo el país te voy a dejar aquí el contacto para que esté firme en el área como roy king 50 siempre diferente parece que estoy siempre diferente sabe por qué verdad porque estoy firme como un guayacán me corrige el cuello la postura si estoy sentado de pie si estoy corriendo por donde sea quedando siempre ando con uguín que es el mejor corrector de postura que tiene colombia lo digo yo roy king 50 siempre diferente hay nada más pero si el clima baja bacanísimo y la humedad porque realmente tiene una vegetación bien bonita bien bien verde la humedad se pone bacanísimo entonces te tomas tu cafecito y te sientes así como si estuvieras en un pueblo de santander no de boyacá no de cundinamarca así pero más o menos tú sabías se baja la temperatura la pasas bacanísimo y bajando y bajando y bajando señores de tantas escaleras doblamos hace un poquitico la iglesia donde está el mirador y estamos buscando las escaleras más famosas de usiakuri como les parece a mostrar la búsqueda tan pintadas y bonitas las escaleras que están pintadas las que son famosas aquí en usiakuri tan como a cinco cuadros más o menos allá de la iglesia si hay que caminar la gente hacia la romería va comiendo va comprando y ese es el paseo y seguimos caminando seguimos caminando y ahora sí sé dónde quedan las escaleras en el mismo caminito cuando vas para la casa de julio flores mano izquierda así a dos cuadritas ahí están las escaleras tanta vaina compadre y con ustedes la escalera más famosa de usiakuri como les parece hay que hacer fila 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 señores a tomarse fotos en esta espectacular escalera qué bonita bonita sea mira murales 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 y este pueblo lo llenaron de murales y eso que le falta todavía más por lo pronto la super atracción del departamento de la y sigo bajando sigo bajando la loma para finalmente llegar a la casa museo julio flores al frente papi donde están todas las artesanías de un tremendo paseo y solamente caminamos dos cuadras y mira bienvenidos al inmueble patrimonial julio flores mi compadre julio flores que he venido tres veces y siempre la encontrado cerrada pero ellos dicen que ya pronto las alitas para que se tomen las fotitos y aquí están las tiendas de las artesanías que tan maravillosamente trabajan estas manos mágicas esta artesanía de usiakuri motivos 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 para venir a usiakuri uno más el macro mural más grande de colombia nada más y nada menos a qué cantidad de techos tan bonitos y las artesanías y el pesebre y la distancia y lo bonito y lo bacano y lo visitado y verdad no y más y más hasta ahí compadre ya sabes que tienes que venir a usiakuri lo único que te voy a pedir es suscríbete al canal en youtube y me dejas tu comentario le das click a la campanita me sigues en facebook me sigues en instagram y ya sabes desde usiakuri desde el mural más grande de colombia hoy rey king 50 te quiso sorprender como siempre con mis programas maravillosos y señor 280 programas en parrilla y seguimos creciendo de la mano tuya y de la mano de todos los que quieren a roi king 50 hay nada más dale like comenta suscríbete y dale click a la campanita roi king 50 countdown y chao sh Y las personas que me están preguntando Ey, Roy King 50, ¿cómo hago para que mi marca sea famosa? Para que aparezca en tu programa Hombre, facilito, ¿ah? Lo voy a dejar aquí El WhatsApp 313-255-0965 Ey, tenemos unos planes fabulosos y formidables Si tú quieres vender más Cualquier tipo de negocio Hotel, restaurante, ofretería Lo que tú quieras Aquí lo vamos a publicar Y vas a vender mucho más con Roy King 50 Ya sabes, ¿ah? 313-255-0965 Ey, nada más